Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una cagada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Cambiar o no me creo nada por te quiero chaval Cualquier excusa o nacho rato es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colina entre los labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar Que inoportuno fue decirte me tengo que largar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Y vos que coleccionan a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que amor humano viene detrás Me siento como una colina entre unos labios al fumar Recuerdo de cualquiera que le guste trasnochar Que inoportuno fue decirte me tengo que largar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionan a los pies de su cama Eres algo No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionan a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una cadávera y algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme quedar Tipos que coleccionan a los pies de su cama Eres algo No quiero volver a hablar de princesas que buscan Tipos que coleccionan a los pies de su cama Es algo que he olvidado ya